Buenos días, soy Álvaro Lavieno, ya me has presentado. He preparado una pequeña presentación de, como yo veo, un Project Scientist. El trabajo que hace. Voy a llamarle Project Scientist, voy a llamarle Instrument Scientist, incluso científico de subsistemas. Al final es todo lo mismo, simplemente depende del tamaño de la misión, la cantidad de gente que puedas contratar y la cantidad de tareas que hay. Entonces, os pido ya disculpas por mezclar los términos, pero la idea es la misma. Incluso a veces se va a fusionar con el IP, con el investigador principal o con el Project Manager. De hecho, he visto en alguna de las presentaciones que habéis hecho antes que había gente que estaba en Management y en Ciencia, o sea que ya lo estáis empezando a ver. Entonces, soy astrofísico, soy extragaláctico, entonces mi charla, yo he intentado hacerla lo más genérica posible, pero claro, por deformación profesional o porque no me da tiempo a hacer ejemplos generales, pues van a ser muchos ejemplos relacionados con la astrofísica extragaláctica. Y al 50% he estado trabajando siempre, casi toda mi carrera, en el desarrollo de observatorios espaciales. Entonces, concretamente, pues en el James Webb y dentro del James Webb, el instrumento de infrarrojo medio, que es MIRI. Entonces, voy a centrar toda mi experiencia, toda la charla en mi experiencia con el James Webb. Bien, hasta ahora hemos visto las cuatro charlas anteriores, se han centrado en el proyecto en general. Entonces, ahora a mí me toca el cierre y quizá hablar un poquito de lo que hace distinto al tipo de misiones en los que trabajamos nosotros, como centro de investigación espacial. Y sería esa parte de ciencia, todo lo que hemos visto hasta ahora. Es increíblemente necesario y útil, incluso no solo para proyectos espaciales, sino para proyectos de software, para gestión empresarial, para todo. De hecho, la herramienta de esta trello de la que estábamos hablando se ha desarrollado para metodologías ágiles, Kanbans, Scrums, que es todo del mundo del software. Entonces, yo voy a hablar de quizá esa pequeña diferencia como colofón de lo que motiva nuestras misiones, que es una idea científica, una necesidad científica que necesitamos cubrir. Entonces, bueno, esto lo hemos visto antes, he resumido un poquito la carrera de una misión espacial. Tenemos una idea brillante que queremos observar al centro de una galaxia o aterrizar en Marte y ver si se parecía a la Tierra, ¿no? O bueno, todas las ideas que habéis descrito vosotros en los challenges antes. Entonces, de esa idea, que se empieza en un papel, empiezas a hablar con gente, a otros científicos, el mismo proceso que estáis haciendo vosotros, y acabas haciendo un consorcio, una serie de coais, buscas fuentes de financiación y cuando todo el mundo está contento y has encontrado tu financiación y la ciencia es apasionante para todos, empiezas a desarrollar tu misión, ¿no? Que es aquí donde empiezan todos los baches que vamos a encontrar, todos los problemas, infinidad de ellos, y bueno, iré contando algunos a lo largo del proyecto, que es cuando nos pega a la realidad. Lo que tengo aquí, bueno, esta flecha tendría que ir aquí. Entonces, tenemos que ir adaptándonos, nos va a pasar de todo y en el mejor de los casos todo el mundo va a seguir contento, especialmente la gente que nos va a pagar, y podemos seguir adelante con nuestra misión. La tecnología funciona, la ciencia sigue siendo apasionante después de todo lo que hemos adaptado, y lanzamos y obtenemos ciencia. Entonces, ¿por qué insisto tanto en esta parte de ciencia? Esta es la transparencia que mostraba Roser sobre Project Management, que se la he robado, porque me parece que describió fenomenal como funciona un equipo. Tenemos aquí la parte científica, que es de la que voy a hablar yo, y todas las charlas anteriores se han centrado en toda esta parte del equipo. Entonces, el Project Scientist, que está ahí, va a ser la interfaz entre la ciencia y toda la parte de ingeniería, de desarrollo, de gestión. Básicamente, todo lo que hemos visto hasta ahora es encargarte de que tu misión y tu proyecto salga adelante y sobreviva contra viento y marea, literalmente, veréis, que después tú cuando lanzas sobreviva en el espacio, que puedas lanzar bien, que puedas aterrizar, que la radiación solar no te destroce los detectores, que los tornillos no se te suelten en el lanzamiento, que a una pandemia global no te destroce todos los presupuestos y tengas que aplazar tres años tu lanzamiento, poder mantener contratos de gente, etc. Y el Project Scientist se va a encargar de que, mientras pasa todo eso, no nos olvidemos de que hay un objetivo científico al final y todos esos baches que vamos pasando tenemos que salvarlos siempre manteniendo que tenemos que aterrizar en Marte, tenemos que poder observar el centro de una galaxia o detectar un exoplaneta. Entonces, de alguna forma, necesitamos que el Project Scientist tenga la visión más completa de toda la misión. No la más detallada, ojo, pero sí la más completa, que sepa perfectamente qué pasa a todos los niveles de ingeniería, de software, de desarrollo, de gestión, de contratos, de todo, y de ciencia, porque hay que ir adaptando la ciencia. En el caso de James Webb, esto empezó como una idea en los 90 y vamos a lanzar 30 años después. Imaginaos lo que ha avanzado la ciencia a todos los niveles. Entonces, eso ha habido que ir adaptándolo. Y si queremos que nos sigan financiando, tenemos que justificar que la ciencia sigue siendo puntera, que lo es, en nuestro caso. Entonces, ¿qué hacemos? Como Instrument Scientist, Project Scientist. Bueno, garantizar que el instrumento va a alcanzar sus objetivos científicos. Eso sería lo principal, el resumen en una línea. Entonces, si queréis desconectar el resto de la charla, quedaos con esta idea. Para eso va a tener que dar apoyo a todas las capacidades científicas del proyecto y ponía en Force, que no he sabido traducir, pues asegurarte incluso a la fuerza casi de que la gente no se olvida y que mantenemos esta idea en mente. Y de alguna forma va a ser el intermediario entre el cliente, que sería el equipo científico, la ciencia que vamos a desarrollar, y todo el mundo. Y con todo el mundo me refiero no solo al equipo de ingeniería, sino a las agencias financiadoras, al IP, a todo tipo de crisis, es el camino que hemos hablado antes. Me gusta mucho esta transparencia de Carlos, de su charla de ingeniería de sistemas, donde tenemos a los científicos ahí con las necesidades, toda la parte de ingeniería, que dice, está muy bien, esto que queréis hacer, pero bueno, la tecnología es la que es y esta es la que podemos desarrollar. Nos ponemos de acuerdo y hacemos una serie de requisitos. Convertimos todo esto en requisitos y hacemos un documento maravilloso con todos los requisitos de la misión. Fenómeno, hasta aquí todo fenomenal. Como idea. La realidad es que este es el documento de requisitos del Banco Óptico de MIDI, solo del Banco Óptico de MIDI. Es un documento de 270 páginas. Estamos hablando de un subsistema de uno de los cuatro instrumentos que lleva el James Webb. Y solo para hacer ciencia faltaría toda la parte de vuelo, toda la parte de espejos. Entonces, imaginaos la locura que es esto. Encontré estas dos fotos que yo creo que los resumen muy bien. Y aquí no pongo científicos o ingenieros a un lado. Me da igual, porque pueden ser agencias financiadoras, pueden ser IPs, pueden ser, como he dicho, contratos, puede ser de todo. Nos va a pasar de todo. Entonces, necesitamos a alguien que vaya a ser de intermediario. Aquí entraría lo que mostraba Mario Paz antes, de la matriz de trazabilidades. De alguna forma, lo mismo. Tenemos a un lado la parte científica, a otra parte la ingeniería. También se podría añadir una parte de los requisitos financieros. Entonces, esto va a dar dolor de cabeza a todo el mundo, por todos lados. Y ahí es donde entraría el Project Scientist. Hacer de intermediario e intentar que todo el mundo acabe contento. O, como dicen, que una negociación funciona cuando ninguna de las dos partes sale contenta. Pero bueno, el caso es que lleguen a un acuerdo y que al final hacemos una misión que haga una ciencia que nos guste a todos. Entonces, como digo, lo mejor que puede pasar, o no, lo menos grave que puede pasar es que los ingenieros y los científicos se pongan de acuerdo. Porque eso al final todos trabajamos en el mismo sentido. Todos queremos llegar a una misión preciosa, que es un lanzamiento espectacular, con una tecnología revolucionaria y una ciencia que cambie la visión del universo en nuestro caso. Pero después nos chocamos contra la realidad. Y es que la NASA recorta dinero, por la razón que sea, y tres misiones entran en riesgo o incluso se cancelan. La ciencia ha evolucionado en 30 años y necesitamos meter como en 20 años un coronógrafo en la misión para seguir que siga siendo puntera. Pero claro, ya ha evolucionado todo el proyecto y meter un coronógrafo ahora dice que hay que revisar toda la misión. Entonces, está en el caso de WFIRS, creo que se ha cancelado hasta tres veces y ahora ya sigue adelante. Entonces, hay que justificar muy bien por qué necesitas eso, ¿no? Y con todo lo que conlleva, entonces ahí ves donde va a estar el instrument scientist o el project scientist diciendo, oye, que la ciencia sigue siendo maravillosa, que es que necesitamos esto, seguir dándonos el dinero, seguir apoyando, vamos a desarrollar esta tecnología o incluso, como vamos a ver, ¿no? Hay que adaptar la ciencia. La tecnología no está donde creíamos que estaba o con este dinero no nos financian todo lo que necesitamos, tenemos que seguir haciendo un proyecto científico interesante. Este es el caso del GISWEB. Este documento es de los 90, creo recordar, ¿no? Que se llamaba el Next Generation Space Telescope. Entonces, ha llegado un momento eso que aquí dice que la tecnología no parece la más adecuada. Hay que reducir la apertura. Quiero recordar que el telescopio inicialmente era de 8 metros o de 10 metros, lo primero que se hablaba, y ahora va a ser de 6 metros y medio, ¿no? Y aún así, vamos a seguir haciendo una ciencia increíble. Pues todo esto hay que demostrarlo. Y el project scientist va a estar ahí de intermediario. Y recordar a todo el mundo que sí, bueno, necesitamos justificar esta ciencia y a la NASA que sí, que esto merece la pena. Y aquí abajo también pongo, pues, después ya cosas como los NCRs de los que hablaba Rosario, que son estos documentos donde dice, bueno, esto está muy bien, pero ahora el fabricante me ha hecho un etalón de primerísima calidad, pero claro, el rango de 28 a 30 micras no está bien caracterizado. Es lo que hay, podéis seguir haciendo. Pues podemos seguir haciendo ciencia. Lidiamos con esto, y esto lo tiene que acabar aprobando el instrument scientist y después el IP, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿cuál es nuestro papel como project scientist? Salvar la ciencia, ¿no? A cualquier coste que se cae prácticamente. Yo he visto a nuestro project scientist de Miri y del James Webb, pues eso, ¿no? Hacer muchas veces como a la justicia, intentar comenzar a los dos mundos y con la espada en la mano, ¿no? Lo que muchas veces se parece a un malabarista haciendo equilibrios increíbles para que todo salga adelante. Entonces, después de todas aquellas peleas, pues se publicó este documento, ¿no? De los nuevos Science Requirements de 2006, con este test coping del que hablaba también Mari Paz al principio. Y aquí os voy a mostrar un ejemplo del Origins Space Telescope. Esto es una propuesta que se ha metido en el Decadal Survey de la NASA de 2020. Y, de hecho, lo del test coping y todas estas cosas están tan presentes que han presentado dos conceptos de misión. Primero, una de un telescopio de 9 metros, con una estructura parecida a James Webb, funciona a 6 Kelvin y lleva 5 instrumentos. Esto sería maravilloso. Pero, claro, ¿qué pasa? Que igual no hay dinero. Pues, bueno, hacemos un telescopio de 5,9 con una tecnología, un diseño tipo Herschel o tipo Spica o tipo ISO, que es una tecnología más probada. Podemos bajar a más temperatura y solo llevamos tres instrumentos y seguimos haciendo una ciencia increíble, ¿no? Entonces, esa quizás sería la lucha un poco genérica o más política del Project Scientist. De nuevo, se mezcla muchas veces con el IP y con el Project Manager. Y ahora voy a centrar los próximos minutos ya en lo que sería el día a día, ¿no? Con ejemplos un poquito más concretos. Entonces, vuelvo aquí al dibujo inicial. Tenemos nuestra idea maravillosa y el formato de la ESA y de la NASA, más o menos adaptado, de todo el progreso de la misión hasta lanzar y observar. Entonces, durante toda esta carrera, y voy hablando un poquito de cada fase, la responsabilidad del Project Scientist es, de nuevo, garantizar que el instrumento sí va a hacer una ciencia, la ciencia que queríamos, la ciencia increíble y es la ciencia que queríamos. Entonces, de nuevo, recorriendo a metáforas sencillas, pero a veces demasiado reales, va a ser un poco el cuidador del proyecto en el sentido científico, ¿no? O sea, es el que se va a encargar en cada día, literalmente cada día, de que no nos olvidemos de la ciencia y verificar qué se puede hacer. Y va a funcionar también como director de orquesta, no en el sentido del que manda, que ese sería el IP, sino en el sentido de que es el que ve la partitura completa de toda la obra, ¿no? Los guines ven una parte, las trompas ven otra y el director de orquesta es el único que tiene todas las partituras de todos los instrumentos. Ese sería el Project Scientist. Entonces, esto va a ser crucial a la hora de calibrar el instrumento, de desarrollar los planes de commissioning, de definir las operaciones del instrumento, porque hay, o sea, los científicos, el equipo científico muchas veces te va a decir la ciencia y un poco de idea. Queremos espectroscopía, ya, pero bueno, espectroscopía está... Con esta resolución, bueno, pero entonces el lector del detector tiene que ir a esta velocidad o tiene que pararse aquí, ¿no? Tiene que integrar durante tanto rato. O si tenemos problemas con los rayos cósmicos, ¿cómo se corrige eso, no? Entonces, el Project Scientist va a estar, de alguna forma, flotando por ahí encima, recordando a todo el mundo, pues, o teniendo en cuenta, viendo toda la partitura de la ciencia y viendo qué se puede hacer y cómo, informando a los científicos de cómo evoluciona y al equipo de desarrollo de... Bueno, esta tecnología es maravillosa, ojo, no os distraigáis, no necesitamos igual tanto detalle porque el objetivo es este, o al revés, oye, tenemos una tecnología increíble que es que nos mejora la ciencia mil veces, vamos a decirse al equipo científico y a las agencias que nos pagan que esto es mil veces mejor de lo que esperábamos, ¿no? Y aparte, otra parte fundamental y que, bueno, todos hacemos lo que podemos, es que mientras dura tu proyecto, ya sea un año o veinte, tienes que seguir haciendo investigación, tienes que mantener el puntero porque, claro, tú eres un científico, ¿no? del instrumento, entonces tienes que seguir haciendo ciencia y normalmente orientada al proyecto que estás desarrollando porque después además vas a estar en muy buena posición para observar con ese telescopio, con ese instrumento. Entonces, normalmente es 50% de tiempo desarrollo, 50% ciencia, que al final se convierte en 90% y 90% como creo que todos hemos sufrido muchas veces. Bien, entonces volviendo a la carrera del proyecto, yo lo he dividido en tres, cuatro fases basándome de nuevo en el James Webb, mi disponibilidad con el James Webb, ¿no? Tenemos una fase cero, que le llamo la fase cero a la idea, cuando todos se reúnen, oye, tenemos que hacer un telescopio que vaya a mejorar lo que está haciendo el Hubble. Vale, hasta que se lo entregamos a NASA, que después la NASA integra a MIRI con el resto de instrumentos y después los instrumentos con la parte óptica y después con el spacecraft, no con la parte de vuelo. Entonces, de la fase cero hasta que se entrega a NASA, el papel del Project Scientist va a ser, al principio, estar en la definición del instrumento, ver qué se puede hacer, qué no se puede hacer, eso incluir un espectrógrafo, un coronógrafo, un imagen, a qué niveles, con cuántos filtros, todas estas cosas, ¿no? Supervisarlo, de nuevo. No es el que lleva el peso, pero es el que está supervisando y recordando a todo el mundo la visión global del proyecto. Entonces, funciona como consejero muchísimas veces al equipo científico, al equipo de ingeniería, intermediario, bueno, a los equipos de pruebas, al IP, a todo el mundo. Está por ahí flotando siempre en medio e interaccionando con todo el mundo. Va a ser el responsable de la campaña de pruebas. Vale, entonces va a ser el que, principalmente, la va a planificar desde en qué orden se corren los test hasta quién trabaja en qué turno, aunque eso lo va a hacer en colaboración con el Project Manager. Aquí, de nuevo, depende de la cantidad de trabajo que tenga cada uno. Es responsable de la ejecución y de ir adaptando los test, porque tú haces una serie de pruebas que esperas que salgan las cosas, igual no salen, tienes que adaptar esos test en función de la ciencia que quieres obtener y en función de las capacidades que tiene tu instrumento. Y después, bueno, firmar todos los reports, todos los informes y dar la aprobación final. Es decir, ¿de acuerdo? Está todo bien. Hemos hecho un módulo de verificación, como fue el caso de Miri, que no es el que va a volar, sino es para aprobar distintas fases. Está todo bien. Podemos hacer el instrumento de vuelo. Y también, Normante hace de supervisor de todas estas campañas y de miembro del equipo en el sentido de que se va a chupar las mismas horas de leer telemetría que todos los demás. Y después va a tener que firmar todos los documentos. De nuevo, teniendo en mente, pues muestro aquí los requisitos del banco óptico o la matriz de trazabilidad, que también hablábamos antes. En el caso de Miri, hicimos dos campañas de pruebas antes de entregarlo a NASA, el módulo de verificación, que fueron seis meses. Y seis meses son siete días a la semana, 24 horas al día, rotando turnos. Bueno, en una habitación, como veis aquí, son tres de mis compañeras allá en el 2008, encerrados en una habitación que es poco más grande que esto. Esto es Miri entrando en la cámara de pruebas. Entonces, estuvimos seis meses rotando, haciendo, con el módulo de verificación, las pruebas, pues eso, de ver, antes de construir la fase final, ver que todo funciona, probar la propia cámara, ver que sí, que parece que estamos en el buen camino, el instrument scientist da el OK, y pasamos a construir el módulo de vuelo, el EFN. Y ahí es ya donde caracterizamos absolutamente todos los modos de operación y todas las funcionalidades de Miri. De nuevo, otros seis meses en la misma habitación encerrados, 24 horas al día, bueno, rotando en turnos de 8 o de 12 horas. Como nota curiosa, en aquella campaña que fue en el 2011, recopilamos 15 terabytes de datos, que claro, ahora no parece mucho, pero yo recuerdo que cuando iba con mi disco duro externo, tenía 100 gigas y era de los más grandes que teníamos disponibles, ¿no? O sea, imagino, si lo escalamos ahora, pues estos serían petabytes, o bueno, Dios sabe cuándo, pero una cantidad ingente, seguimos con un montón de discos duros en la mano. La siguiente fase sería desde que lo entregamos en nuestro caso a NASA, que podría ser en una misión igual un poco más pequeña, entregarlo ya al lanzador, ¿no? Pero bueno, desde que se entrega hasta que se llega a lanzar. Básicamente, el instrument scientist o el project scientist va a ser el responsable de toda la calibración. Ya tenemos ya algunas hechas pruebas, vemos que funciona, hemos obtenido un montón de datos del módulo de vuelo, pues ahora lo calibramos de manera acorde, ¿no? Con todos estos datos, pues vemos que, ya veíamos que funcionaba, pero ahora tenemos que saber exactamente cuál es la resolución en longitud de onda o cuál es la profundidad o la sensibilidad a la que podemos llegar. Todas estas cosas, pues es lo que va a supervisar el project scientist durante toda esta fase hasta el lanzamiento. Porque además, una vez tienes los datos, el instrumento sigue su carrera en la parte de integración con los módulos de vuelo, los módulos de instrumentación, y cuando tú tienes tus datos, los sigues mejorando y mejorando y mejorando. En nuestro caso, pues como había distintas fases críticas en la integración con James Webb, tuvimos acceso a nuevas campañas de pruebas, que ahora os contaré un poquito por encima, y nuevos datos, Pero esto no nos pasa siempre. Entonces, tienes que funcionar con los datos de la primera campaña antes del lanzamiento. También es un buen momento para empezar a pensar en el commissioning. Cuando lancemos, vamos a hacer una calibración en vuelo, va a ser más o menos replicar o actualizar un poquito la campaña de Tierra. Entonces, es un buen momento mientras haces toda la calibración de Tierra y pensando en, bueno, ¿cómo voy a hacer esto cuando estemos volando? En Tierra teníamos una fuente puntual maravillosa con un cuerpo negro que conocíamos perfectamente. En vuelo vamos a tener una emisión de luz zodiacal que nos va a meter en el telescopio que no sabemos caracterizar, un impacto de radios cósmicos que no sabemos bien dónde es porque vamos a una ruta en la que todavía no ha habido nunca un telescopio. Bueno, en nuestro caso es el E2, pero bueno, se puede dar el caso, ¿no? Y pues un montón de factores que pueden pasar o que se te mueva algo de la óptica, esperemos que no, en el lanzamiento. Entonces, tienes que pensar cómo, tienes que prepararte para todas esas cosas que pueden pasar, ¿no? Y aparte, empezar a preparar la ciencia que vas a hacer tú con el instrumento y la que van a hacer toda la comunidad científica. De alguna forma, ya han entregado la ciencia que se quieren hacer, esto ya está funcionando, ya está entregado, el equipo científico pues empieza a dispersar un poquito sus proyectos y aunque sigue un poco al tanto, ya no está tan pendiente. Entonces tú, como Project Scientist, pues tienes que dar un cierto apoyo, recordar, bueno, hemos calibrado esto, funciona así, llegamos a esta longitud de onda, ¿qué queréis hacer con el tiempo garantizado? Esto, pues se puede, no se puede, yo os aconsejo que se pueda hacer así. De nuevo, muy general, también está el IP por medio, hay un poquito más de, hay unos cuantos roles más metidos ahí, pero el Project Scientist está siempre ahí flotando y haciendo de interfase. En nuestro caso, de nuevo, nosotros entregamos a NASA y hubo una campaña en la que se integró MIRI con todos los instrumentos de vuelo que van aquí detrás del espejo y otra campaña cuando se integró con otra parte del telescopio, que esto es en Johnson, con curiosidad, es la cámara donde se probó el Apolo 11, que es la única en la que cabía el telescopio desplegado, de aquí a aquí son 18 metros de altura y tenía que funcionar desplegado. Entonces, bueno, pues ya estamos con los cuatro instrumentos del James Webb, la misma filosofía, probar absolutamente todos los modos de operación, como MIRI ya estaba bien calibrado, fue un poco de los que menos se probaron, pero así tuvimos datos muy relevantes y otra vez fueron, creo que al final en total cada campaña eran entre 3 y 6 meses, pues casi 15 meses de campañas de pruebas, 24 horas al día, 7 días a la semana que hay que coordinar, hay que gestionar y ahí estaba el Project Scientist volviéndose loco para mantener tanta gente funcionando allí en Estados Unidos durante tanto tiempo, fueron campañas de 4 años, pero claro, había que estar allí 3 o 6 meses y el Project Scientist al final está todos esos 3 o 6 meses allí, salvo algún fin de semana que podía volar a casa, entonces para que os hagáis un poquito idea de la diferencia con la habitación anterior, esta es la habitación donde hacíamos todas las pruebas el equipo de todo el IIS web ya, no solo de MIRI, los de MIRI estaríamos aquí, esto eran unas 30 o 40 personas, de nuevo 24 horas al día en una habitación que no sé por qué nunca tienen ventanas estas habitaciones y bueno, ahí estaría la cocina entonces claro, hay que coordinar todo esto que solo el infierno logístico es tremendo pero bueno, pues es otra de las tareas que tiene que hacer el Project Scientist con el Project Manager en este caso. No solo eso, probablemente ya lo sepáis o habéis oído hablar de esto alguna vez antes, con el IIS web nos ha pasado de todo en todas las campañas. Tuvimos desde la mayor tormenta de nieve de los últimos 50 años cuando estábamos en un Goddard probando allí en Washington hasta un huracán que inundó Johnson cuando estábamos probándolo. Entonces, aparte de la anécdota y todas las historias que tenemos, esto es una foto del parking de mi hotel, mi coche es este de aquí en el que casi no se ve. Aparte de todas las anécdotas, esto es relevante porque, claro, si no puedes acceder al centro donde estás haciendo las pruebas ya hay crisis, porque no hay comida, tienes que estar en aislados tres días, tienes que estar comiendo a base de máquinas de estas de monedas. Lo que tienes que hacer es tener solo el personal imprescindible. Entonces, ese personal imprescindible es el Project Scientist, el director de pruebas y dos o tres personas más para ir dando relevos, con lo cual, en nuestro caso, el Project Scientist se quedó los tres días allí encerrado, durmiendo en despachos y hasta que conseguimos hacer un sistema de todoterrenos para ir rotando a los hoteles que había cerca y lo mismo durante las inundaciones. De hecho, hasta había problemas del tipo de que, claro, esto es un... Allí en Godard, donde estaba, en el edificio que estábamos haciendo las pruebas, solo había un baño que tenía ducha y había al final unas 20 personas rotando allí encerradas que se tenían que duchar todos. O sea, problemas de ese estilo, ¿no? Y al final el Project Scientist es el que los va a sufrir porque es el personal fundamental. Nosotros estábamos en el hotel esperando a que nos sacaran de allí, viendo cómo hacían nuestro trabajo, básicamente. En fin, me he enrollado, perdón. La siguiente fase, se entrega el instrumento, se lanza y empieza a volar. Entonces hay que hacer el commissioning, es el equivalente a la calibración en tierra, pero ya en vuelo. Normalmente no haces una calibración completa, depende mucho del tiempo que tengas, depende del tipo de misión. En los telescopios de tierra entiendo que es un poquito distinto, que el commissioning funciona también como parte importante de la calibración, aunque me pierdo un pelín y depende muchísimo del tipo de proyecto. En nuestro caso, van a ser seis meses para probar todos los... para confirmar todos los modos de operación del James Webb, que es similar a una campaña de pruebas. Entonces, el papel de Proyectos de Sanities es el mismo, diseñar las pruebas que vamos a hacer, ver que con solo tres pruebas o solo cinco pruebas, lo que hacemos en cuatro días, podemos confirmar todos los modos de operación de MIRI, todos los modos de operación del James Webb, planificar de nuevo turnos, logística y todo lo que conlleva, de nuevo, en un año que esto sería para ir en verano, bueno, perdón, en otoño, lanzamos y el COVID nos está afectando a todos hasta tal punto que en Space Telescope, que es donde vamos a hacer el commissioning, están readaptando todos los planes que tenían porque literalmente están tirando paredes para hacer salas grandes, ya hemos visto las condiciones del tipo de salas en las que hacemos las pruebas, eso ya no puede pasar ahora. Entonces, bueno, de hecho, otra de las cosas que estaban viendo es que como esperan que haya prensa delante del edificio todo el día, hay un riesgo no nulo de atentados o de francotiradores para llamar la atención como hubo aquel de Washington, entonces están hasta blindando las ventanas, entonces todo esto es un lío logístico que hay que coordinar y a nivel científico, más allá de la anécdota, como probablemente muchos no podamos volar a Estados Unidos por COVID y cuarentenas, hay que ver qué hacemos con todos los datos en principio confidenciales del commissioning, porque yo estoy aquí en España reduciendo datos de MIRI, ¿cómo saben que no tengo aquí al espía viendo toda esta información sobre detectores de infrarrojos o todo el control de press releases y demás? Entonces, el Project Scientist y el Project Manager ahora se están volviendo locos para ver cómo gestionan todo esto y quiénes pueden volar, quiénes no pueden volar, quién es el personal fundamental que se tiene que dar en el edificio en caso de crisis, etcétera. Y además, durante seis meses, que es lo que va a durar toda la campaña de comisionado del James Webb. Entonces, por eso también ponía expect the unexpected, porque hace un año no pensábamos en el commissioning a distancia y tirando paredes en Space Telescope. Por último, llegaría ya la parte bonita, el objetivo de la misión, ya funciona, todo está calibrado, hacemos las operaciones y obtenemos una ciencia maravillosa, por fin, y aquí es donde el Project Scientist tiene que también llevar un poco el papel principal de asegurarse de que, en nuestro caso, la gente usa MIRI. Tiene cuatro instrumentos el James Webb, pues si, ahora ha sido la llamada propuesta, si los tres de infrarrojo cercano tienen 100 propuestas cada uno y MIRI tiene una, pues ver qué ha pasado ahí, si es porque el instrumento es muy complicado de usar, el manual no está claro, simplemente la gente no conoce las capacidades de MIRI. Entonces, el Project Scientist es el que se va a encargar de dar esa publicidad, de asegurarse de que todo el mundo conoce, de vender el instrumento, literalmente, y anunciar que, bueno, que es maravilloso, que se puede hacer muchísimas cosas y predicando con el ejemplo, haciendo muchísima ciencia con ese instrumento. Y de nuevo, garantizar que, mientras estamos en vuelo, la ciencia que está haciendo el instrumento sea para la que fue diseñado e incluso mejor. Y por último, bueno, cuando la misión acabe, pues será hacer estos Legacy Archives, supervisar, bueno, pues que todo lo que hay en el archivo es útil a nivel científico, que lo estamos explotando, que se ha explotado todo lo que se le ha sacado, todo el reñito que se le podía sacar y que, bueno, a la larga va a seguir siendo una herramienta útil, ¿no?, para todos los campos científicos que sea posible. Y también otra cosa que se le va a hacer, con Spitzer ha habido, es, bueno, hacer una reunión, un libro, un congreso grande, pues celebrando la misión, ¿no? También tiene esa parte bonita que, bueno, pues hemos estado trabajando un montón de años. Ahora vamos a regalarnos darnos unas palmaditas en la espalda de lo bien que ha salido todo. Bien, ya estoy acabando. Quería resumir aquí un poquito, después de contar todo esto, de soltaros todo el rollo, ¿no? Si alguien quiere ser Project Scientist, aparte de tener un conocimiento increíblemente profundo de todo instrumento y de toda la ciencia y mantenerte al día durante un montón de años, pues si estamos buscando trabajo, pues estos soft skills que piden ahora, que serían necesarios, ¿no? Pues pongo aquí paciencia porque te las vas a ver y te las vas a dar por todo, o sea, te vas a ver en situaciones inesperadas constantemente, capacidad de negociación, gestión y habilidades personales, ¿no? Porque la mayor parte, el 90% de tu tiempo vas a estar negociando con todo el mundo, con todo el mundo intentando conseguir de alguna forma salirte con la suya, con la tuya, ¿no? Que es que el instrumento haga la ciencia para la que fue diseñado y que se pueda hacer, vamos. Y después, de nuevo, pues si estamos buscando trabajo, ¿no? Esto es lo que te van a pedir, que sepas compensar o conseguir balancear, ¿no? Equilibrar, equilibrar, pues distintas necesidades, ¿no? De todo el mundo, desde el que te paga hasta el ingeniero, hasta el científico que él quiere hacer esta ciencia y sí o sí. Entonces, pues tienes eso, tienes que negociar, 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 negociar. Y después, una cosa que, vamos, que se ha notado muchísimo en el equipo de Miriam es que nuestro Project Scientist ha estado trabajando vamos día a día y codo con codo con nosotros, entonces la sensación de equipo que tenemos hasta con el IP es genial, o sea, nos sentimos, siempre hay de todo, pero nos sentimos todos un equipo y la verdad es que está funcionando bastante bien y eso en una misión de 20 años en la que ha habido una rotación de gente tremenda, entonces se nota muchísimo en las reuniones y a la hora de presentar resultados o de tener discusiones sobre funcionalidades cuando un equipo está bien engrasado y eso es papel normalmente del Project Scientist y del IP, ¿no? Principalmente el del Project Scientist porque es el que va a estar en las trincheras trabajando con todo el equipo, ¿no? De ingeniero, científico, de pruebas, calificación con todo. Por último, ya y como cierre, pues seguro que todos hemos visto este chiste, pero yo creo que lo describe muy bien, ¿no? Aquí podemos poner donde cada uno donde creamos mejor el ingeniero, el científico, la agencia que nos paga, la situación mundial, las inundaciones, todo, ¿no? Y a pesar de todo lo que nos pase sería el Project Scientist es el que intenta que todo el mundo vea el mismo columpio, ¿no? Y que todos trabajemos porque todo el columpio sea el mismo durante todo el desarrollo de la misión. Muchísimas gracias.